¡Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo! Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpas son los mejores totalmente seguros y también hay packs descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WIFI. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones importantes noticias Sony. Ha lanzado ya un par de las bandas sonoras de Lightful de las canciones que podemos escuchar y están increíbles. Os las voy a dejar abajo en la descripción para que les echéis un vistazo y si puedo las incluyo también en la historia completa en el apartado de Lightful. Además de eso, aquí tenemos el teaser del tráiler de lanzamiento que será lanzado mañana 23 de febrero. ¿Sabes? Tiene gracia que hayan lanzado una versión para cada uno de los idiomas y que sin embargo esta no cuente ni con otro tipo de líneas, es decir, es la misma voz en inglés, tampoco trae subtítulos y tampoco está traducido a ningún otro idioma. O sea, es en plan... Vale. ¿Podrías haber subido una sola versión? Teniendo en cuenta que además es un teaser, pero sí, supo que el título cuenta. Les preguntáis que dicen durante el tráiler es que lo están pasando mal, ¿vale? Están cayendo, algunos necesitan ayuda, otros están cayendo... Sí, básicamente momentos chingos. Nada muy revelador más allá de que lo están pasando mal, como veis, en la batalla ahí con la oscuridad frente al viajero de batalla épica. Y este es el teaser del tráiler de lanzamiento que será lanzado el 23 de febrero. Ahí tampoco nos han traducido bien la hora, ¿vale? Pero es a la 1pm de Pacific Time que en España son las 10 de la noche y en México 7 horas antes, ¿vale? Son las 3 del mediodía. Así que atentos a entonces, ¿vale? Estaremos atentos para cubrir el tráiler de lanzamiento y todo lo que nos trae. Por otra parte, tenemos este artículo de PCGamer, os lo dejo en la descripción. Vamos a destacar lo que nos interesa, ¿vale? Principalmente habla sobre los loadouts, ¿vale? Nos confirma, podremos tener uno por cada clase. Es decir, que cada clase, cada personaje tendrá su propio sistema de loadouts, ¿vale? Con hasta 10 ranuras de loadouts, ¿vale? De equipamiento que puedes guardar. Aquí tenemos un ejemplo y también podemos destacar las nuevas armaduras. Si es que se quiere ampliar, creo que no se puede. Ahora le echamos un mejor vistazo a las armaduras. Las habréis visto en el PIDO en alguna que otra ocasión. Y aquí, de hecho, las podéis ver mejor en este artículo llamado Los guardianes podrán bailar flamenco en Destiny 2 Eclipse. O sea, pocas veces sacan artículos de noticias en el apartado de la sala de prensa, pero esta es una de ellas, ¿vale? Y es que podrán bailar flamenco. Entonces, aquí le podemos echar un mejor vistazo a las armaduras. Aquí las tenéis. Originalmente, teorizamos que podían tratarse de las armaduras de incursión porque las vemos en la escena en la que veíamos 6 guardianes frente a la ciudad de Neomuna, ¿vale? Indicando que es una actividad de 6 y muy posiblemente la incursión. Así que, por ahora, nada confirmado, ¿no? Pero es muy posible que sean o las armaduras del pase de batalla, versión mejorados, el ornamento o algunas otras de mundo que no tengan que ver precisamente con la incursión. En cualquier caso, están muy guapas y como veis están inspiradas en las Tekemon. Y ahora, hace poco hablamos sobre el regreso de Venus, ¿vale? Y este punto no recordaba dónde encontrarlo, ¿vale? Pero como veis está en el B-Doc de Destiny 2, la caída de la luz, ¿vale? Y básicamente es la puerta de este área, área restringida del colectivo de Easter. Si os fijáis aquí en ese apartado tenemos el colectivo de Easter. Os mencioné que esto formaba parte de la misión El Archivo, una de las clásicas misiones de Destiny 1 en Venus, una de las primeras. Aquí tenéis algo de gameplay de Radbrado. Os dejo el link a todo en la descripción. Como veis, el mismo logo, ¿vale? Colectivo de Easter, la misma puerta. Y básicamente, esta es el área que estáis viendo aquí. Solo que tal y como la veíamos en Destiny 1. En Destiny 1 estaba todo lleno de vegetación. Total, parece que ahora está limpia. Aquí la tenemos. Y no sé qué haremos aquí. Es muy posible que se trate de una misión similar a como trajeron Marte de Destiny 1, ¿vale? Era una misión, hablando de Vox Obscura, ¿no? Normalmente sea una misión. En el caso de que te lleguen a la destinación entera, estaría genial. Sería posible, ¿vale? Igual que han traído de vuelta al Cosmódromo, la luna de Destiny 1. Pero por ahora, seguramente, regresemos aquí como mínimo. Aquí podéis ver cómo se abre la puerta, por eso, ¿vale? Así que ahí lo tenéis. Decidme qué opináis abajo en los comentarios. Con eso nos despedimos. Bendiciones, buen día, mejor semana. Vete a ver otros vídeos. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Ves a verlo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.